Nos vamos a Pinamara, a la radio de Pinamara, en este caso, para hablar con un grande de la radio, de la TV. Y qué alegría, qué alegría poder hablar con él, porque además, en los últimos días nos trajo las mejores noticias, Catalina. Exactamente, él ha declarado públicamente que está bien, que está curado, y eso a todos nos llenó de alegría, porque en algún momento estábamos también muy preocupados por él. Pero nosotros ahora nos vamos a comunicar con Gustavo Tubio, para que nos diga cómo va a ser este milagro de radio y tele al mismo tiempo. Contanos. Hola, Catalina, hola, Lorena, hola, Franco. Estamos acá en Estudio Playa, aquí en Pinamara. Estamos en medio de este programa de radio tan mágico que uno ha escuchado tantas veces y tantas veces, Catalina. Y respetuosamente me voy a meter. Ustedes, fíjense, estamos en el aire al lado de, para mí, el más grande, con el Beto Badía. Beto, querido, gracias por recibirnos. Hola, Gustavo. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias por esta visita en semejante día, con semejante geografía. Bueno, además de todas las virtudes que tenés, ¿no? Sos un innovador, un revolucionario, hiciste de todo. Además sos gallina como yo, por eso te tengo ahí arriba, ¿no? Las risas están en el piso, mirá. Esas risas que estamos escuchando de fondo. Me hablabas recién de Catalina, que sé que la adorás, sé que la querés mucho. No, que quería si está. Está Lore, está Franco. Catalina, te está escuchando en este momento. Catalina, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando. Y qué placer escucharte. Porque, verdaderamente, Catalina ha sido, es una periodista muy importante, pero ha sido una amiga a lo largo de este año que ha pasado. Ha sido como de la familia. Ha llamado con mucha prudencia, ha hablado con mis hijos, con mi familia. Ha dicho siempre la verdad. Ha dado todo el ánimo que me ha dado siempre verla. Y quiero que sepa ella que le estoy eternamente agradecido por su amistad, por su respeto y por su profesionalidad. Bueno, yo te agradezco. Sí, estoy acá, estoy acá. Te agradezco las palabras. Me vas a emocionar vos a mí y a mí me emociona escucharte a vos. Yo te veo bárbaro haciendo el programa como siempre. Bien, despacito. Yo pensé que la recuperación de la intervención quirúrgica que fue tan exitosa y que, según dice el parte médico y la anatomía patológica, me libera de la enfermedad, de esa enfermedad, por lo menos, de mi tumor. Yo pensé que, bueno, que iba a ser más rápida. Todos me decían, Juan, es un mes, dos, dos meses y medio, tres. Vas a ver que no es tan sencillo. Y la verdad que no es sencillo. Pero la batería que me permite estar acá estas tres horas ya es más que suficiente para mí porque estoy pegado al mar con mis compañeros, con los que amo hacer este programa, con los oyentes visuales que, como verás, siempre están ahí de fierro, firmes. ¿Hace cuántos años que tenés ya Estudio Playa? Esta es la temporada número 22. ¿22? Sí, estuvimos en CR, el querido gallego Víctor Sueiro, por eso esta terraza lleva su nombre. Me dijo, Juan, ¿por qué no dejás un poquito Mar del Playa desde Benicia a Pinamar a hacer radio? Que vas a poder estar con tus amigos, con tus hijos, en la playa, jugando, pasándola bien. Y la verdad que tuvo razón, pasamos años magníficos en CR, después Mama Concert, otro lugar encantador. Y desde el 99, con nuestra radio, acá en la terraza de Bunge y el Mar. A ver, chicos, si los podemos escuchar. ¿Están ahí? A ver si los podemos escuchar. A ver, qué lindo sería poder escucharlos. A ver, Gustavo, si nos escuchás, aquí estamos con Catalina, que le está hablando a Juan Alberto. Estamos trayendo otra cámara, quizás esto tenga algo que ver para Lorena, Franco y Catalina. ¿Nos escuchás, Juan Alberto? Estamos organizando la tecnología, coordinar las dos cosas a veces complica un poco. Pero está bien, pero mirá, con que en la tele a mí me dejes, porque me están viendo mis nietos, me están viendo mis hijos, me están viendo mis amigos, mis hermanos. Con que en la tele me dejes de hacer así, y se vea, ¿no? Hagamos así, por favor. Así saludamos a todos los que hay que saludar, por TN que llega a todo el país. Así que ahí está. Beto, ¿y te vas a quedar todo el verano? ¿Vas a ir, volver? Día, 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 día. Gustavo, día, día. Vamos a ver qué va pasando cada día. Seguramente, si me siento como me siento, habrá verano para rastro. Vos sabés que sos un ejemplo para mucha gente, ¿no? Porque a veces aparece esta enfermedad y se bajonean. Vos no te bajoneaste nunca, o no sé si en el primer momento no te bajoneaste un poco, pero después saliste adelante. Bueno, es que tampoco tenés más remedio. El bajón llega con la noticia, ¿no? La primera cosa que te preguntás es por qué a mí, y yo se lo pregunté enseguida a Jorge Bucay, mi amigo que estaba en España, y me contestó, ¿y por qué no? Y ya me mató. Cuando me dijo, ¿y por qué no a vos? Ya dije, empecé a pensar que ciertamente, ¿por qué no a mí? Todo en la vida, no solo una enfermedad, todo nos puede pasar. Y cuando el primer diagnóstico, que parecido a lo de la Presidenta, no fue el correcto y me daba que el tumor andaba repartido por todo el cuerpo, por más partes del cuerpo, y era fulerón, fulerón, ahí me bajoneó un poquito, pero ni bien a la semana me hicieron un nuevo diagnóstico y me dijeron que si bien era un tumor importante y estaba metido en el pecho y era grandísimo, no era operable, se la podía pelear. Ahí me puse adelante, ahí sí, con el amor de mi familia más íntima, de mis amigos que me hicieron el aguante el verano pasado acá, y de la gente que fue increíble y es increíble todavía. Recibo su energía, su rezo, todo ayudó, mis médicos maravillosos, maravillosos, humanos, además de tipos científicamente muy capacitados, y lo que me queda como resumen de todo eso es que, bueno, uno, lo menos que puede hacer es ponerle garra a la situación, lo menos que podés hacer, porque como tenés vida, y además te están anunciando que lo que tenés es grave, que lo que tenés te puede llevar, te están a anunciar, hay gente que no le anuncia nada, que de un día para otro te la llevan. Así que todos los que tenemos esta enfermedad, que parecería ser tan igual a muerte, yo digo, bueno, lo será seguramente, y desgraciadamente habrá muchos que no la pueden superar y que deviene la muerte, pero hay muchos que la pueden superar. Yo entre ellos, pero muchos, y lo único que hay que poner uno, es garra, fe, agradecimiento, aceptación. Yo empecé a quererlo a mi tumor, y a medida que se iba achicando, yo decía, flaco, te amo, te estás yendo de mí. No sé, me parece que lo menos que podemos hacer nosotros, que nos toca, es ponerle eso, ponerle garra y fe. Vos hablabas recién de la gente, ¿no? Que seguramente te ama, obviamente, y que rezaba por vos, y que te deseaba lo mejor. Te pusiste las pilas en esto de seguir el tratamiento médico, la medicina aportó lo suyo. Pero claro, tu buena voluntad y tu predisposición hicieron esto que señalabas recién, y no es menos importante, que habla de la posibilidad de superar una enfermedad así. Tu tumor era grande y se fue achicando. Se fue achicando gracias a todo esto, ¿no? A todo esto. Sí, se fue achicando. Que te llevó a una operación que terminó bien. Cuando llegó el momento de la operación, que para mí no era una buena noticia, porque soy un cobarde absoluto y total. Un tipo que era incapaz de dejar el cigarrillo, por ejemplo. Cosa que he hecho desde el día de la operación hasta hoy. No sé si podré, pero hoy pude, ayer pude, y desde el día de la operación pude. Como agradecimiento también a los que me quieren y a los que han hecho mucha fuerza por mí. Y digo, cuando te pasa lo que te pasa... ¿Cuál era tu pregunta? No, que todo... Digo, todo este proceso, la gente y demás. No, no, que se fue achicando. Es muy sencilla. Ahí te aplauden. Cómo te quiere la gente, Beto. Cómo te queremos todos. Cuánta emoción, ¿no? Se fue achicando el tumor porque decías... No era operable en un primer momento. Y después, gracias al avance de la medicina... La leche que estaba agarrando la horta, la cava, la tráquea, el nervio fría... Ahora, un sachet de leche se convierte en una pelota de ping-pong, algo así, ¿eh? Sí, más chiquita en el momento de la operación. Después de todo el tratamiento de quimioterapia, de rayos y de otras alternativas, que adherí, que blanqueé con mis médicos y que fueron aceptadas y mucho rezo y un santuario que se armó en casa y el amor de los... Sobre todo de los más cercanos, los que te tienen que bancar día a día. Los que tienen que, justamente, porque no es siempre... Ah, viva, yo soy el más fuerte, yo le voy a ganar. No, Macana. No. Es lindo escuchar eso. Vamos, Juan, que se puede. Alguien te lo tiene que decir en el oído. No vale solo que vos con el espejo te digas vamos, flaco, que sos el mejor, el más grande. No. Alguien tiene que decir en el oído dale, papá, dale, amor, dale, querido amigo, que te quiero tener. Esto te da fuerza, esto es... Esto es lo que te digo yo que hay que poner uno. Uno, tiene que poner uno. Y vale exteriorizar los sentimientos, ¿no? Porque quizás en otro momento no lo hacías profesionalmente y ahora lo estás haciendo. Te emocionás y te emocionás y está bien emocionarse. Sí. Todavía yo tengo la deuda esta de sacar afuera un poco más las emociones. Digo, tengo esa deuda porque el profesional todavía le hace el aguante al tipo. Yo no sé si está bien o mal. Yo quisiera ser como Bravito, por ejemplo, Fer. Pero estaría acá llorando como corresponde, como yo siento adentro el llanto. Pero por ahora esta cosa mía del pudor, no sé qué es, que me la banco. Y no es bueno. Hay que exteriorizar, hay que putear, hay que reír, hay que llorar, hay que sacar afuera esto que finalmente cuando se mete adentro dicen que se mete también porque estás cargado con la mochila, porque estás cargado de la culpa, porque estás cargado de la bronca, porque estás cargado de... No sé. En lo posible, si se puede, hay que exteriorizar más. Hay que sacarse todo eso, ¿no? Encima hay que darse cuenta que la basura que uno carga no sirve para nada, enferma. No es siempre basura. A veces es responsabilidad, a veces es decir, no soporto que le vaya mal a mi amigo, a mi hija, a mi hijo, ¿qué puedo hacer por aquel? ¿Me entendés? Y ¿por qué me va bien a mí, al otro no? A veces hay cosas que te van llenando de algo que no sabés, que si no te... No hace mucho análisis, nadie te lo dice. Y que finalmente parece ser, porque no debe ser la única razón, que empiezan a anidar ciertas enfermedades. Y esta, en especial, es una enfermedad que finalmente es un exceso de vida, porque las células se degeneran, tanta vida producen, que al final terminan haciéndote este daño. Así que, bueno, yo a mi tumor le agradezco muchísimo el haber venido, el haberme enseñado, pero el haberse ido. La operación fue rápida, saliste muy bien de la operación, en poco tiempo, ¿no? No, qué macanas, cada día es algo que me cuesta. Mirá. A ver. Mirá, silla especial, porque ya no tengo cubros. Pero, escúchame, te vi caminando, caminás muy bien, mirá, mirá el aplauso. Acá atrás, porque los huesos de la espalda, ni grasa me quedó. Pero, pero es día a día. Y es este, y es el amor de ellos que me rodean, el de Martina, el de Mariana, el de Jorge, el del Carpi, mi co-equiper, el de Osvaldo Pino, el de mi amigo Piti, el de Roquita, el de Juan Pablo, el de Cristian, el del Fer de Ferrari, el de Mauro, el de Tato, que está por allá atrás, el de Mariana, que jamás va a aparecer, no va a querer. No le gusta para nada. No, no le gusta para nada. No le gusto yo en cámara. No le gusto yo en radio. No creo, no creo, no, ¿sabés? No, no, es posible que eso sea así. ¿Vos te parece que yo pueda convivir con una persona que prefiere que sea yo? Mario Pergolini. Ah, no digas eso. Nunca, nunca, no le gusta. Ahí está, mirá, ahí está Catalina. Catalina. ¿Cómo te va? No digas eso. ¿Cómo que prefiere a Mario Pergolini? no, no, porque yo le digo a Mariana Lazzuzzo porque yo le digo a Mariana Lazzuzzo para que venga, pero no hay caso. Vos recién dijiste una frase que nos impresionó muchísimo, Juan Alberto, que decías, le agradezco al tumor y también le agradezco que se fue. Todo un mundo de valores cambió a partir de esa enfermedad, ¿no es así? Sí, 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 te cambias, cambias mucho. Quizás todavía no me des cuenta, no te des cuenta porque estás en el medio del despelote, pero sentís que hay cambio, sí, sí, sentís que ya la vida no es la misma, que hay un tiempo extra, que hay que aprovecharlo desde otros lugares, de otra manera. Sí, Catalina, sí, te llegaron mis agradecimientos públicos y los otros, los personales. Muchas gracias, Catalina. Es lo que vos te mereces, no agradezcas, es lo que hay que hacer nada más. Pero me gustaría que te explayes un poquito más con respecto al cambio que se produce en la cabeza. No, Cata, no te lo puedo decir ahora mismo, sería un sanatero. Estoy aprendiendo a meditar, me hace bien. Y en la meditación me aparecen algunos cambios, algunos encuentros con un personaje interior que si bien tiene que ver conmigo, con el que se conoce, aparecen cosas nuevas. Siento que hay un ser nuevo, no sé cómo lo voy a comunicar, más, no sé si lo voy a comunicar. Lo que sí es cierto es que en la medida que pueda y me permita mi profesión, voy a tratar de que la gente que está desanimada, que está con los brazos abajo, que cree que no se puede, pueda. Pueda darse la chance de tener una oportunidad con él mismo y con los seres que lo rodean. si se puede, hay que aprovechar esa chance que te dan. Me parece que una de las cosas también muy importantes es que vos decís de a poquito, día a día, ¿no? Un pasito cada día. Sí, acá te enseñan que es así, acá te enseñan que es así, que cuando viene la quimio, por ejemplo, que es una parte del tratamiento y a mí el médico me avisó, me dijo, te vamos a poner de la más brava. Tu organismo en general está muy bien, así que bancátela y cuando empieza ese proceso y vos sentís tanto deterioro, sentís que por un lado viene el retroceso, pero por el otro lado cuando te dicen que si del saché de leche pasó a ser una pelota de tenis, también, viste, cuando te dicen hiciste un gol, vos agarrás y te parás como podés, vas a donde podés, yo me armé una radio de internet en el mientras tanto, así llegaba a ese lugar de mi casa donde me esperaba el estudio, que lo amo tanto, no sé, cada uno se las arregla como puede, pero lo que le decía a Gustavo y se lo digo a todos, también es muy importante quién está al lado tuyo, quiénes están al lado tuyo, es importantísimo, el dale Juan, el vamos, Beto, no me falles, eso te levanta cada día también. No tengo dudas, ¿no? Bueno, y seguramente Evadía, ¿cómo está Franco Mercurio? Te saluda, seguramente esto que decís de la gente que te acompaña y que está al lado tuyo tiene que ver con lo que vos habrás hecho a lo largo de toda tu vida, si no, uno no tiene tanta gente al lado que lo acompaña, que lo apoya, que lo quiere, que no quiere que se vaya, que quiere que esté bien, seguro que tiene que ver con eso. Ojo, ojo, ojo Franco, ojo, todos tenemos seguro esa gente, si no la sabemos mirar, si no la hemos visto hasta ese momento, si no nos dimos cuenta, yo no creo que haya un ser humano si me doy vuelta con la cámara y empiezo a preguntarle que no tenga un ser querido que apuesta por él. No, no creo. Creo que cuando somos públicos tenemos esta cosa maravillosa, increíble, que es la energía corporativa que a mí me llegó. El rezo, las cadenas de rezo, la gente que se acercó con un rosario, con una estampita, con una virgencita, eso es cierto, eso es cierto, eso quizás lo haya sembrado y lo estoy cosechando, esto es probable, pero no, no, no digamos que nadie va a tener a nadie al lado porque ese ser no existe, creo que no existe y si hasta, si alguno hay hoy empiece a buscarse un palenque donde rascarse, porque es fundamental tener un amor al lado, no se trata ni siquiera de la pareja, no se trata si no tenés hijos, si perdiste a tus padres, se trata de tener a alguien al lado para darle la mano y sentir que esa mano firme te ayudará en los momentos difíciles y se alegrará con vos en los momentos más lindos de la vida. Me imagino y una de las cosas también que a mí me conmovieron mucho es lo que vos contabas, que te armaste tu estudio en tu casa para tener una radio por internet y que ibas a ese lugar que es el amor por la profesión que me parece que también te ayudó mucho, la pasión que te acompañó durante toda tu vida. Sí, mucho, 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 pero muchísimo, no sabés cuánto, me costaba más ir al baño que al estudio, sí, 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 y ahí está Miguel Hernández por ejemplo, este grandote al que todos los días con la pequeña voz que tenía lo llamaba y le decía Mike, ¿cómo hago tal cosa? porque tuve que aprender, yo no sabía manejar software y todas esas cosas y todos me ayudaron mucho, todos fueron hermanos queridos en este momento de mi vida. Sí, me parece que hay mucha emoción en ese estudio que es la misma emoción que tenemos todos aquí en TN más toda la gente que te está escuchando porque lo tuyo es un mensaje tan profundo, tan de adentro, tan de esperanza, que me parece que es algo como un bálsamo para todos nosotros. Mirá, ojalá ese bálsamo le llegue a mi admirado y querido Luis Alberto Espineta, ojalá el flaco que todavía ni me quiero acercar porque sé cómo son esos momentos, pero a su familia, a todos ellos, lo amo con toda mi alma y ojalá sepa que él también que tiene alma de diamante que se puede, que le pelee. No tengo dudas, no tengo dudas al respecto, Juan. La verdad que verte a nosotros nos llena el alma de alegría, verte ahí en ese estudio como todos los veranos, como si nada hubiese pasado y pasó tanto, ¿no? Como si nada hubiese pasado, no. Eso sí, Catalina, volviendo a tu pregunta de hace un rato largo, de eso estoy seguro, que algo pasó, pasó. Ya veré cómo lo elaboro, pero qué pasó, pasó. Muchas gracias, Catalina. No, por favor. Bueno, Gustavo, Tubio, gracias Juan Alberto Badía, seguro la temporada va a ser muy buena, hay mucha gente, nos estamos viendo allí. Gracias a ambos, Juan Alberto, Gustavo, nos despedimos. terminamos este duplex tan lindo que hemos podido hacer con ustedes, gracias, hasta luego Juan. Ojalá que River también tenga un buen año, Gustavo y Beto. Qué lindo, gracias. Bueno, desde las playas de Pinamar también nos pudieron escuchar, quienes están tomando sol también, gracias a la radio de Badía y desde aquí todos ustedes también a través de la pantalla de TN pudieron escuchar al Beto Badía con una confesión que generó mucha emoción.